Hola incondicionales, bienvenidos a El Búnker. Y el día de hoy les voy a contar desde Irapato, nuestra sede del Premundial Sub-20. Y bueno, hoy les puedo contar que desde temprano los jugadores tuvieron un entrenamiento con el profesor Eduardo Arce. Fue un entrenamiento más o menos de una hora, hora y media. Y todo esto porque mañana se debuta en el Premundial. Y se debuta ante Haití. Recordarles brevemente que nos encontramos en el Grupo C con Guatemala, Panamá y Haití. Y el día de mañana se debuta ante Haití en el Estadio Sergio León Chávez a las 7.06 PM. Y bueno, brevemente les voy a recordar quiénes son los 21 convocados por nuestro profesor Eduardo Arce para disputar este Premundial de CONCACAF. Nos vamos con los porteros. Tenemos a Javier Orantes, a Emiliano Ochoa, Pablo Lara, con los defensas. Ricardo Juárez, Francisco Méndez, Diego Ochoa, Ari Contreras, José Pachuca y César Bustos. Los medios son a Mauri Morales, Javier Vizcaizacú, Brandon Telles, Heriberto Jurado, Elías Montiel, César Garza, Diego Sánchez, Yael Padilla. Y por último nuestros delanteros. Alexei Domínguez, Stefano Carrillo, Jonathan Villal y Mateo Levi. Todos ellos comandados por nuestro profesor Eduardo Arce. Y bueno, les recuerdo brevemente lo que va a ser nuestro calendario de fase de grupos. El día de mañana, domingo 21 de julio, debutaremos ante Haití en el Estadio Sergio León Chávez. El próximo miércoles 24 de julio jugaremos ante Guatemala a las 8.06 PM. Y por último, el sábado jugaremos ante Panamá a las 8.06 PM. Todos nuestros partidos en el Estadio Sergio León Chávez. Y como les dije, estamos en Irapuato, por lo cual somos locales. Estamos en nuestro México y queremos verlos en el Estadio Incondicionales. Entonces recuerden, pueden visitar nuestras redes sociales, arroba miselección subs. Y ahí pueden ver dónde comprar sus boletos para que puedan venir a apoyarnos durante todo este proceso del premundial. Y bueno, recordar que este premundial nos da boleto para el Mundial de Chile 2025. Entonces vamos con todo para conseguir ese boleto. El día de ayer estuvimos platicando con alguno de nuestros jugadores. Y el día de hoy les quiero contar sobre la de Estefano Carrillo. Estefano Carrillo ha sido un jugador que ha tenido varios procesos con las selecciones menores. Y quiero contarles que tiene 32 goles en total con las selecciones menores de la selección mexicana. Todo esto en un proceso de dos años y medio. Y bueno, quiero que vayan a ver la entrevista de Estefano Carrillo. Nuestro Spider-Man, que de verdad está increíble. Quiero que nos dejen en los comentarios a qué otro jugador de la Sub-20 les gustaría que entrevistáramos. ¿Qué tipo de preguntas quieren saber sobre ellos? También no se pueden perder. También entrevistamos a Chicha Sánchez de Tigres. Una entrevista que les juro les va a fascinar. Y por otro lado también entrevistamos a Javier Vizcaizacú. Un jugadorazo, un jugador con doble nacionalidad, México-Uruguayo, que decide representar a México en un torneo oficial. Entonces, no se las pierdan. Estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para que no se pierdan de esas entrevistas que les juro van a estar increíbles. Así que ya saben, incondicionales. Contamos con todo su apoyo, ya sea que vengan al Estadio Sergio León Chávez, alentarnos, hacernos sentir todavía más en casa. O si nos apoyan desde su tele, también envíenos fotos usando su playera con orgullo, porque nosotros tengan por seguro que siempre que nos la ponemos, así lo hacemos. Dentro y fuera de la cancha. Así que nos estaremos viendo en el próximo Bunker. Y bueno, hasta la próxima.